La Escuela Secundaria Popular Felipe Carrillo Puerto ha sido semillero de múltiples generaciones de profesionistas que han cruzado por sus aulas al ser la única opción que tuvieron para estudiar. Muchas de sus alumnos y alumnas se solidarizaron con la problemática que enfrenta hoy en día tras la amenaza de desalojo del edificio. Un golpe fuerte porque que yo sepa es la única escuela que no cobra inscripción, que no cobra cuotas, que no te pide uniforme, que no te pide guías ni útiles ostentosos, ni con que tú vengas con tu libreta y tu lápiz. Hay una biblioteca que nosotros mismos la formamos con kilómetros del libro donde nos regalaba la gente los libros que no ocupaba y se formó la biblioteca y nosotros aquí lo resolvíamos todo. Entonces, pues no es justo que la única oportunidad que tienen los estudiantes de venir, el que no tiene recursos económicos, pero que sí le interesa estudiar, esta es su única oportunidad. Y entonces a la gente que saquen de aquí que realmente no tiene recursos, ¿a dónde la van a mandar? Platicando con exalumnas de esta escuela, los recuerdos son múltiples, basta con llegar a este edificio para llenarse de alegría y nostalgia de aquellos años maravillosos, sobre todo por la libertad que tuvieron para aprender. El hecho de que no haya uniformes, exámenes, ni cuotas de recuperación, ni nada de protocolos de este tipo, hizo que realmente fueran con la única intención de aprender. Te digo que es lo máximo porque aquí nunca hubo represión, aquí todo el tiempo venía uno por convicción, porque a uno le gustaba estudiar, de hecho uno de aquí no quería salir, porque la convivencia con los compañeros, con los maestros era cordial, no había que nos dijeran tú no entras porque no traes uniforme, porque aquí uno nada más con su libreta, su lápiz y las ganas de estudiar, sobre todo eso, era lo que más quería uno aquí. ¿En qué año se dio ese año? En el 76, 76, 81. ¿Es lo mejor que pasó? Lo mejor de mi vida, porque aquí encontré el amor de mi vida también. Las historias son tan amplias y vastas que muchas se entrelazan, pues hay de quienes en estas aulas encontraron el amor de su vida y formaron una familia, hasta quienes encontraron otro tipo de amor en alguna profesión y muchos más que han regresado a llevar a sus hijos o nietos para que vivan esta experiencia educativa. Por eso, y más, dicen no al desalojo de la popular por ser un centro educativo con inclusión. Informo para Noti13, Margarita Reola.